Hola, mi nombre es Adrian Corona y bienvenidos a mi vídeo sobre cómo cuidar mi Begonia Maculata. Bueno, para empezar es muy importante saber que la Begonia Maculata y generalmente casi todas las Begonias vienen del centro y de Sudamérica, que son zonas muy tropicales, entonces es importante saber eso para saber cómo poder hacerla feliz en nuestras casas, que si venga en una zona tropical nos dice que va a tener mucha necesidad de humedad y de un riego un poco más frecuente. Los puntos que voy a tocar en el vídeo acerca de la Begonia es el tipo de tierra o sustrato, es el riego, es el tipo de maceta que se necesita, es la luz o la iluminación, el fertilizante, la temperatura y también las infestaciones o las plagas. Empezando con la tierra, el sustrato que se necesita es un sustrato tropical mix. Como ya les he dicho muchas veces, en el mundo de plantas es muy fácil encontrar dos tipos de sustratos, uno es cactus mix y otro es tropical mix. Para la Begonia es el tropical mix que nos ayuda a guardar un poquito más la humedad en la tierra. En cuanto al riego, es muy importante que la planta nunca se seque completamente en la superficie, porque si se seca, lo que pasa es exactamente esto. Estuve como dos semanas sin poder cuidar porque no estaba en mi departamento, entonces lo que pasó es que cuando no se riega o cuando se pasan por algunos días, las esquinas, no esquinas, las puntas de las hojas se comienzan a secar y eso es 100% por el riego. Entonces sí es muy importante que tengamos mínimo una vez cada semana en verano y en la época de crecimiento. En invierno sí nos podemos alejar un poquito más del riego, pero sí es importante nada más estar sintiendo la tierra para saber en qué momento es el ideal para regarlo. Como les digo, una vez que se empieza a sentir la superficie seca, ese es el momento de regarlo. Acerca de la maceta, para la maceta pueden ser dos, puede ser una en terracota, esto lo que hace es sacar la humedad, hace lo contrario a lo que esta planta quiere, entonces para eso les recomiendo más que compren una maceta de plástico o cualquier otro tipo de material, cerámica también puede ser. Lo importante es que tenga unos orificios abajo para que pueda salir el agua cuando se riega, sino se puede causar que la raíz se muera por exceso de agua, entonces es un punto importante a notar en cuanto a la maceta. Esta es una maceta de invernadero y lo que hice fue comprar una maceta súper bonita que encontré en una tienda de aquí y ya nada más la escondo y eso hace que pues se vea mucho mejor la planta. La luz, luz es también muy importante en la begonia porque las begonias no, no, no aman la luz directa en las hojas. Lo que también puede hacer esto, que se empieza a quemar la hoja, es la luz directa y la diferencia con el, la diferencia de problemas que se puede ver en la begonia en cuanto al riego y en cuanto al sol es la siguiente. Si es ligado al riego, las esquinas o las, eh, las puntas de la hoja se van a empezar a secar. Si es ligado al sol o a tal vez que lleguen de rayos de sol directo, va a pasar que va a tener problemas, pero van a ser generalmente adentro de la hoja, nunca en las esquinas. Bueno, podría ser en las esquinas, pero es un poquito más complicado. Entonces esa es la diferencia de problemas de riego y de iluminación. Y esta planta sí le gusta mucho, mucho, mucho la iluminación, eh, un lugar muy iluminado, pero sin luz directa. El fertilizante, el fertilizante se puede utilizar en la época de crecimiento, una vez cada semana, una vez cada dos semanas y cuando no hay, cuando está en invierno u otoño, que la planta no va a crecer, sí se tiene que bajar muchísimo más el fertilizante o de hecho ni siquiera ponerse. El fertilizante es mejor, se evitan más problemas y nada más se coloca en la época de crecimiento. Si es un fertilizante artificial, generalmente son más fuertes, se recomienda que se ponga únicamente la mitad. Si es un fertilizante orgánico, no son tan fuertes, se puede poner la dosis recomendada, pero eso es nada más como un dato curioso para ustedes. La temperatura, no le gustan las temperaturas muy extremas. Puede ser una temperatura de entre como 15 y 26 grados, que vienen siendo las temperaturas normales de las casas o departamentos, entonces por la temperatura no hay tanto problema. Si está en un lugar muy caliente, va a empezar a causar este tipo de problemas y si está en un lugar muy frío, también podría ser de ese tipo de problemas. Si nosotros estamos bien en la casa o en algún lugar, la podemos poner ahí. Y sí, de temperatura sería todo. Y para terminar el vídeo, las plagas. Esta planta tiene un detalle que es muy especial. Como le encanta estar en lugares húmedos y la tierra no puede estar mucho tiempo seca, es muy común, muy 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 común que lleguen animales o plagas, porque las plagas llegan a los lugares húmedos o a los sustratos que son un poco húmedos. Para evitar eso, es importante que se mantenga nada más, que se mantenga vigilada la planta, la tierra, las hojas. En cuanto se empiece a ver problemas que en las hojas empiezan a secar o algo raro, las hojas empiezan a caer o las hojas empiezan a poner amarillas, puede ser que sea por plaga. Entonces tienen que checar muy bien las hojas, el tallo de las hojas también y también la tierra. En caso que vean plagas, es muy importante reaccionar rápido porque si no se puede propagar y pasar a todas las demás plantas. Entonces nada más tienen que tener cuidado con eso, pero fuera de eso no tienen problemas. Es un poquito caprichosa, pero está muy bonita, está súper bonita. Entonces si la quieren, si tienen como que la duda de si la pueden tener o no, yo les recomiendo que la consigan porque está muy bonita. Y yo creo que eso sería todo de mi parte de la begonia maculata. Si les gustó el vídeo, le pueden dar like, lo pueden comentar. Si tienen alguna duda de algo que dije y les gustaría, no sé, salirse de esa duda, lo pueden decir ahí. Me lo pueden escribir por comentarios y yo les voy a contestar ahí. También me pueden seguir en mi Instagram que es arrobaadvamp. Se pueden abonar a mi canal de YouTube, se pueden abonar en mi Instagram, me pueden escribir y no soy experto, pero si conozco el tema y sé de la planta en la que me están hablando, les puedo responder con mucho gusto. Y yo creo que sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por ver mi vídeo y a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!